bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado sobre si se puede anular la válvula pcv e instalar en su lugar un oil cut scan lo que sería un decantador de aceite a ver no os explico la función de la válvula pcv tengo varios vídeos hechos por ahí en el canal podéis mirar es liberar la presión que se genera en el motor esa presión está generada en mayor parte por los vapores de aceite por eso idearon el oil cut scan vamos a ver cuando hay un exceso de presión a los los vapores de aceite que se generan en el cárter suben a la parte superior del motor y a través de la pcv son enviados hacia la admisión para volver a quemarse llegan a la admisión bueno en un vehículo turbo diesel pasan por el turbo al intercooler llegan al colector de admisión y se llaman en los cilindros vale si la válvula pcv está cerrada bloqueada por ejemplo por el aceite pues aquí habrá un exceso de presión y se dañarán las juntas retenes ellos incluso el turbo por problemas de lubricación si la válvula pcv está abierta por ejemplo las que llevan una válvula de goma que se suelen rajar pues el aceite del motor saldrá y os quedaréis sin aceite en el motor la válvula pcv siempre tiene que estar en buen estado la idea del oil cut scan es que el recorrido de los vapores de aceite en vez de ir directo hacia la admisión pasen por el oil cut scan el decantador entonces aquí tiene un depósito y se concentrarán se concentrarán parte del aceite vale pero no todo luego dependiendo de la calidad del decantador pues se se quedará más aceite o menos aceite hay algunos que llevan filtros otros no llevan filtros bueno hay de muchos tipos luego los tenéis de aluminio los tenéis de acero etcétera etcétera pero ya digo que esto no es infalible esto sirve únicamente para que el sistema lo que sería la admisión pues se manche menos de aceite porque parte del aceite va a quedar retenido aquí vale he visto comentarios que me habéis dejado que habéis puesto esta pieza pero sigue habiendo aceite en el sistema algo de aceite siempre va a ver y de ya digo dependiendo de la calidad dependiendo del tipo de oil cut scan si lleva filtro no lleva filtro pues retendrá más aceite o menos aceite vale pero la válvula pcv no se puede sustituir por esta pieza bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal